Hola a todos mis amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos ustedes Una disculpa muy grande porque he estado ausente mucho tiempo Ya estamos de regreso, andamos chambeando por ahí algo lejos Ya tenía rato que no hacíamos algunos videos Ahorita les voy a enseñar, en este video mucha gente nos ha estado preguntando Cómo hacer la compra fuera o dentro del país Ya que tenemos envíos internacionales y nacionales por medio de paqueterías FEDES o DHL Bueno mis amigos, hay personas que se topan en Facebook En Facebook se topan con nuestras publicaciones Este, en Insta, en Youtube, esas son nuestras páginas Si, ahí está acomodado todo, están nuestros datos Ahí están las compras, las publicaciones que estamos haciendo Ya ahorita estamos lanzando compras por Paypal y por Mercado Pago Con toda confianza amigos, ustedes pueden hacer su compra Ahí les dejamos el link de nuestra página web Si ustedes encuentran alguna de estas publicaciones Con toda confianza ustedes lo pueden hacer Les voy a mostrar un poquito Bueno, ustedes encuentran esta página Se meten en el link de nuestra página web Si Y lo va a trasladar a nuestra página Si En la parte de arriba Se encuentran los menú Los menú Si usted quiere ir en este catálogo Puede ir a catálogo Y le va a aparecer ahí Los modelos de 50 por 50 Después Los de 49 por 49 Si, él va a pasar automáticamente Los de 30 por 30 Los de 28 por 28 Y algunos Rosetones para Su decorado de De su techo Ok Si ustedes quieren pasar En el siguiente Este La siguiente página Quieren hacer su compra Por línea Acá dice compra en línea Pueden darle clic En compra en línea Y los va a trasladar ahí Si ustedes tienen cuenta En Mercado Pago O Paypal Ustedes pueden hacer su compra Directamente Desde esta página Sin ningún problema Si Acá están las compras por Paypal Acá Las va a A llevar A hacer su compra Estos Estos costos Que se encuentran Ya acá Ya vienen incluidos Envíos Envíos Sin ningún problema Ya el envío Viene incluido Todos los gastos Únicamente Usted hace nomás El pago Y sin ningún problema Ya está En envío Bueno También les voy a mostrar Por Mercado Pago Si Pueden hacer Por Mercado Pago Si ustedes No tienen una cuenta De Paypal Pueden hacer Por Mercado Pago Bueno En esta dirección En contactos También ustedes Pueden encontrar Aquí La ubicación Donde los muchachos Están trabajando Y se pueden acercar A hacer su compra Sin ningún problema A ver si se alcanza a ver Le acercamos un poquito más Ahí están los datos Están los números telefónicos Los días Prácticamente amigos Esto es por citas Si ustedes quieren venir a visitar Tienen que hacer Su cita Pedir el catálogo Ya sea por Por este medio De nuestra página web O por Whatsapp Ahí tiene Enviar un mensaje Que lo va a trasladar A Whatsapp Directamente Ya ustedes pueden ver Voy a recortar Un poquito de imagen Ahí está Ahí está Nuestro perfil Nuestro perfil De Whatsapp Ahí ya ustedes Meten el comentario Y nosotros lo leemos Ahí lo reciben Los muchachos Nuestros compañeros Con este Un gran saludo Si Bueno Regresamos A la página Este A la página web Ahí está Ahí está toda la información Las citas Antes de venir A hacer su compra Si quieren visitarnos Por favor Pregunten Pidan su catálogo Y pregunten Los modelos Que ustedes requieran Ya que muchas veces No están almacenados O no se almacenan O no hacen Porque a veces Se nos trata el material O se nos vuelve a Prácticamente El material Lo tenemos empacado Los materiales A la hora Que usted Ingrese su compra Nosotros Recibimos Su pago Este Recibimos La orden Del pedido Y lo mandamos A área de fabricación En área de fabricación Inmediatamente Empiezan a fabricárselo Le piden Una lista De datos Si en caso De que es A domicilio Le mandan El paquete A domicilio Paquetería FEDES Pasaría Dejarle De tres A cinco Días Y si usted No quiere Dar los datos De su domicilio No hay Ningún Problema Que también Usted lo puede Pasar A recoger Inmediatamente Alguna paquetería En cuanto Llegue Su paquete Y ya Le notifiquen Pueden Ustedes Pasar A Este A retirar Su paquete A alguna Paquetería FEDES Que se llama Ocurre Enseñan Su número De guía Que nosotros Le damos Y listo En cuanto Usted haga Su compra Se compruebe Todo Le mandamos También un Número De guía Lo que me Faltaba Para que Ustedes Prácticamente Este Notifiquen Por internet Como va El estatus De su pedido El día Ven que va Estar Llegando Bueno Mis amigos Continuamos Les sigo Explicando Si Acá pueden Hacer Compras En línea Están Los catálogos Los proyectos Inicio Nuestros contactos Nuestros datos Y los tipos De materiales Es muy importante Amigos Que ustedes Este Vean Que tipo De Este De material Van a hacer Su compra De De los materiales Ya tenemos Que de gama Este Gama alta Que son los De goma De pluretano Este molde Es un molde Muy profesional Para vaciados De yeso Y concreto Muy resistentes Ya que resisten Los vaciados De yeso Los vaciados De concreto Si Y le va a dar Para unos Diez mil metros Cuadrados También le va a dar Unos Cincuenta años De vida Es un Politileno Elastomero Muy resistente Una goma Mucho mejor Que el caucho De silicona No se confundan Amigos Si Bueno También tenemos Los de Este Este es El molde Más profesional Que tenemos Tenemos A continuación El molde De goma De eva Bueno Mis amigos Prácticamente Estos moldes Yo les he explicado Son para uso Casero No son de silicón Hay países Que Le llaman Este Silicón Al foamy Acá en México Nosotros conocemos El foamy O el goma De eva O el caucho De silicón Este Lo conocemos De otra manera Acá en México El silicón Lo conocemos Como Este Foamy Si O goma De eva Es foamy Foamy En México En otros países Lo conocen Como silicona O silicón Prácticamente En México Es otro tipo De silicón Que nosotros usamos No es el mismo Bueno Este molde Se nació La idea Porque las amas De casa Nos piden Este molde Que es más Práctico ¿Por qué? Porque ya tiene La base Si Es económico No les digo El precio Pero no Un alrededor De unos 450 Un poquito más Llega A veces A subir Si Más o menos Andan en ese Precio Este Este molde Lleva la base Y el molde De goma Deva O de foamy O de silicón Foamy Los dos Se compactan Para que ustedes Pueden hacer Su vaciado En cada vaciado Tienen que Engrasar Este molde Es muy práctico Porque este Es para uso Casero Si usted va A decorar Una pared O dos paredes O iniciar Algún negocio Le pueda servir Si No es Muy resistente Les hablo Está hecho De materiales Básicos Pero No para Ingresar O emprender Algún negocio Si Para emprender Algún negocio Y fabricar Masivamente Yo siempre Les recomiendo Los de goma De pulveretano Los primeros Que le enseñe También Les voy a mostrar Otro Otro Modelito Que este Es un molde De plástico Ule Si Amigos Este molde Simplemente Se les hace La venta Del puro molde Y se les manda Los links De los videos Para que ustedes En casita Puedan Hacer Una base Únicamente Les vendemos El puro molde No se confundan Amigos A todos Los seguidores El molde Nada mas Les va a llegar Este molde De plástico Ule Politileno Para mas De dos mil metros Cuadrados Y le dura Mas de Cinco Años Puede Hacer vaciados También de yeso Y concreto Cualquiera De los dos Materiales Es muy resistente 50% Flexible No se Dobla No se quiebra Es para uso Rudo También Amigos Yo les recomiendo Ya depende Ustedes El desarrollo O para lo que Vayan a ocupar Ya para casa O para iniciar negocio O para reproducir Masivamente Ya el uso Que ustedes Ustedes le den Es el molde Que ustedes Vayan a requerir Si Este molde Vuelvo y repito Les mandamos Nada mas El puro molde Y les mandamos Los instructivos Los links De nuestro canal De youtube Para que ustedes Puedan hacer Su base Ya que Cuando ustedes Invierten la base Este yeso Al molde Perdón Prácticamente Se Se dobla Porque es pesado Por eso Es necesario Hacer la base Hay personas Que se Le hacen Un marco De madera No es lo correcto Si No es lo correcto Yo no puedo Mentirles Ni engañarles Sabe que Comprenme este molde Comprenme el otro molde No Siempre yo les he dicho En cada video Que he subido Que tiene sus contras Y su favor Si Bueno Estos son Los moldes Si Que estoy ofreciendo Ahorita en todo el mercado En toda la república mexicana Estamos A la venta Para todos los seguidores Ahí Los cursos También Acá se meten En la página web En la parte de orilla Este Ahí salen los cursos Acá pueden tomar Los cursos Si Acá está Nuestro link Nuestro link De youtube Nuestro canal El Como hacer Vaciados en goma De purbetano Este molde Ya no prácticamente Se le pide Absolutamente nada Le vendemos El molde Muy profesional Usted busca Una zona recta Llega Lo pone Y lo engrasa También vendemos El desmoldante Muy 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 Este Muy precioso Muy Muy profesional Este molde Para que usted Pueda hacer Placas 100% Originales Con una medida Extremadamente Original Bueno De ahí Les presento El otro curso Acá Este El de Otro curso Otro video Donde nos va Donde nos va Donde nos va A nuestro Canal ¿Verdad? Si Y ahí va A empezar A explicar Si les va A empezar A explicar Si ustedes Quieren ir a youtube Le aplazan Aquí O le dan El link Y ya Y ya Los va a trasladar A nuestro A youtube Si Si ustedes Quieren Este Irse especialmente A nuestro Canal Pues le agregan Aquí En la parte De acá Donde se encuentra Este Muñequito Con un Casco amarillo Dice Panel 3D Ahí le dan Y Le va A trasladar A nuestro Canal Ahí Tenemos Definidades De videos Que les estamos Explicando Cómo hacerlos Vaciados En 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 Goma De eva Con Plástico Rígido Tenemos Los de Puluretano También Tenemos Los de Plástico Ule Tenemos Para Rosetones Si Tipo Tabique Si Acá Les enseñamos Las mezclas También Tenemos Las máquinas Para Temoformar Si Acá También Las hacemos Si alguno Está Interesado En Comprar La Máquina Con Todo Gusto Nosotros La Preparamos A la Medida Que Usted Requiera No Hay Ningún Problema Si Acá Les Muestro Un Poquito Amigos Cada Video Cada Video Que Ustedes Encuentren En Las Redes Sociales Prácticamente Vienen Este Unos Lins Después Del Video Por Ejemplo Este Mire Acá Acá La Parte De Abajo Acá Pueden Este Pedidos Y Cotizaciones Acá Está Nuestro Link Para Que Ustedes Encuentren Más Información De Mostrar Más Y Ya Ya Va Aparecer Una Lista De Nuestras Redes Sociales Acá Pueden Hacer Sus Compras Catálogos Gratis Este Facebook Nos Puede Visitar Nuestra Página De Facebook Si Nuestra Página Web Twitter Youtube Instant Entonces Redes Sociales Ustedes Pueden Hacer Este Visitarnos También Acá Estamos Poniendo Nuestra Página Web Donde Usted Puede Hacer Su Compra Como Al Otra Lada Perfecto Se Regresa Otra Vez De Aquí Están Estos Modelitos Prácticamente Este Si usted Quiere Hacer Un Pedido Quiere Asesoraciones Gratis Nosotros Se La Brindamos Sin Ningún Problema Puede Dar Aquí En Informes Por Whatsapp Acá Está Al In Le Da Click Y Lo Tralada Inmediatamente A Nuestro Whatsapp Bueno Mis Amigos Esto Se Lo Estoy Presentando Para Que Las Personas Que En Momento Que Ustedes En Algún Video En Nuestro En Nuestras Redes Sociales En Nuestras Redes Sociales Prácticamente Ustedes Van A Hacer Su Compra Segura Si Ustedes No Quieren Hacer Su Compra Directamente Por Whatsapp O Por La Página Web No Hay Ningún Problema Acá Tenemos También Videos Si Que Que Le Ponemos El Enlace De Mercado Libre Que Lo Va A Trasladar Directamente A Mercado Libre Listo Bueno Acá Lo Trasladan Directamente A Mercado Libre Acá Están Nuestras Publicaciones También Pueden Ustedes Hacer Su Compra Con Toda Confianza Sin Ningún Problema Bueno Ahí Tenemos Las 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 Ventas Por Mercado Libre Ya Que Prácticamente Por Mercado Libre Tenemos Un Precio Un Poquito Más Elevado Porque Porque Prácticamente Usted Sabe Tenemos Que Pagar Impuestos Publicidad Etcé Etcé Bueno Bueno Mis Amigos Ya Les Enseñé Cómo Ustedes Pueden Hacer Su Compra Segura Ya Sea Que Nuestra Página Web Por Por Compra Por Línea Está Mercado Pago O Paypal O Si Usted No Quiere Estar Sus Pagos Por Esos Medios Entonces Si Viene Usted En Un Video Y Prácticamente Le Da Usted El De Whatsapp Si Acá Le Da Le Da Linde Whatsapp Y Ya Prácticamente Acá Le Mandamos Todos Nuestros Mostrarios Por Ejemplo Acá Le Salen Todos Los Mostrarios Se Los Enviamos Y Listo Si También Tenemos Los Precios Es Muy Importante Que Ustedes Vean Esta Parte Porque Son Los Precios Que Estamos Trabajando Les Mandamos Los Precios De Las Tres Diferentes Gamas Listo Y Ustedes Ya Van A Poder Por Ejemplo Ustedes Van A Poder Escoger Que Tipo De Acá Viene La Descripción Que Tipo De Material Lo Quiere Usted Su Molde Es Muy Importante Todo Eso Que Ustedes Vean Antes De Hacer Su Compra Usted Haga Una Revisión Para La Calidad De Moldes Ya Que Prácticamente En El Mercado Están Ofreciendo Muchos Moldes Como Estos Y Dicen Que Son De Caucho De Silicona Pues No 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 Mis Amigos Uno Es Caucho De Silicón Le Voy A Mostrar Uno De Caucho De Silicón Si El Caucho De Silicón El Original Son Estos Son Son Igual Que Los Amarillos Estos Son Los Cauchos De Silicones Está Hecho De Una Goma Igual Pero Es Menos De Silicona Ya Que Este Nos Ha Dado Con La Experiencia Que Hemos Tomado Nos Ha Dado Bastante Este Resultado Para Uso Rudo Para Estampados También Hacemos Moldes Para Estampar Otra Vamos A Empezar A Hacer El Proyecto Y Ese Es El Caucho De Silicón Si Ese Si Es El Caucho Si Ahorita Le Muestro Uno Para Que Es Un Es Esos Moldes Son Blocks También De Hechos De Pura Goma A Ver Me Meto Aquí Me Voy En Este Los De Silicón Perfecto Le Abro Aquí Y Listo Lo Hacemos En Grande Y Esos Si Son Los De Caucho De Silicón Y Tengo Los De Goma De Pulvetono A Ver Acá Están Los De A Voy A Abrir Una A Ver Acá Está En Esto Este Me Parece Perfecto Abrir Y Son Caucho De Silicón También Es Muy Práctico Muy Bueno Este Un Molde De Gama Baja Este Siempre No Pasa De Los 500 O No Pasa De Los 600 A Lo Mucho Si Aunque Le Digan Que Es De Caucho De Silicón No Un Molde De Caucho De Silicón O Goma De 1800 Pesos El Molde De 50 Por 50 Y En Pequeños Están Los 1800 1600 Pesos El De Material Original Ya Sea Poliuretano O Ya Sea Caucho De Silicón Goma De Poliuretano O Caucho De Silicón Si Es Muy Importante Que Ustedes Aprendan Esto Mis Amigos Porque Este Prácticamente Antes De Asesorese Yo Los He Asesorado Incluso Les He Mandado Los Cursos Los Linde Los Videos Para Que Ustedes Vayan Aprendiendo Paso A Paso El Desarrollo De Este Del Manejo De Estos Moldes Pues Bueno Mis Amigos Un Fuerte Abrazo Un Saludo Me Dio Gusto Estar Con Ustedes Cualquier Cosa Están Los Muchachos Pueden Atenderlos A Ellos No Hay Ningún Problema Pueden Acercarse A Hacer Su Compra También Ellos Los Atienden Toca Este Lo Que Si Tienen Que Hablar Antes Para Hacer Su Cita Porque Prácticamente A veces No Tenemos Material O A veces Se Nos Acaba O A veces Este No Tenemos Moldes Fabricados Todo Lo Que Son Moldes De Goma De Puretano Son De Dos A Tres Días A veces Porque Hay Algo De Trabajo O Por Cualquier Cosa Este Ha Que Hacer El Pedido Antes Tenemos Para Entrega Inmediata Lo Que Son Los Fomis Con Su Base Y Los De Poletileno Plástico ULE Pues Bueno Mis Amigos Un Fuerte Abrazo Cuídese Mucho Con Toda Confianza Ya Pueden Hacer Su Compra Seguras Por Estos Medios Por Nuestra Página Web Por Este Mercado Libre Por Usted Quiera Nosotros Le Brindamos Todo 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 Lo Que Usted Dese Para Que Usted Sin Caso De Que Quiera Emprender Algún Negocio Lo Agarramos De Hombro A Hombro Mano A Mano Para Que Usted Logre Sus Proyectos Si Lo Quiere Para Dar Un Toque Más Elegante A Su Hagar Con Todo Guso Nosotros También Lo Ayudamos Bueno Cuídese Bastante Un Fuerte Abrazo Y Hasta Luego